Bueno, ¿qué tal, lunes, noches? Pues nada, aquí estamos celebrando el cumpleaños de un ceado de las Burles de Instagram Bueno, el cumpleaños aún me he ido a pronunciar lo correctamente así que, disculpadme Comenzamos con esta ronda de conciertos de la Burles de Crewe ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Inútiles! ¡Más rápido! ¡Muchas gracias a todos por venir! Lo voy a decir muchas veces ¿Dónde está Ramón? Ramón no está Es verdad, Ramón se has caqueado ¡Adiós! ¡Parento! ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Gracias! Bueno, buenas noches muchachas, os podéis acercar un pasito, venga sí, os podéis acercar, ay de puta madre, proseguimos, hay que seguir, ¿alguien quiere hacer una dedicatoria especial? ¿Familiares, amigos? Yo quiero dedicar esta canción a Consu, que es su cumpleaños, no sé dónde está, está por ahí. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Te queremos! ¡Seguimos! ¡Felicidades! ¡Te queremos! ¡Felicidades! ¡Te queremos! ¡Felicidades! ¡Te queremos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Edgar donde cofones esta? ¡Pues que venga, hostias! ¡Pues que venga! 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 ¡No, ¡Pues que venga! ¡Pues que venga! ¡Pues que venga! Rambo, te voy a cortar una televisión para que dejes de tener iglesias. No se perdió que aquí es como Tania, ¿eh? ¡Una del party! ¡Una de esa raña! ¡Problema técnico! ¡Es menor! ¡Es menor! ¡Alto igual! ¡Bravo a la vela! ¡Los de los chichos! 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 ¡Vamos! ¿Alguien me trae un chupito, por favor? ¡Ándelo! ¡Ándelo, chupito! ¡Ayuda, Nárcelo! ¡Fuera de los chichos! ¡Fuera de los chichos! ¡Se llame! ¡Eso es un hombre español, un ingenio, un alemán! ¡Francistas! ¡Jolín! ¡Chupito! ¡Chupito! ¿De qué lo crees? ¡Fuera! ¿Alguien tiene alguna opinión sobre el 1 de octubre? ¡Ahora, vamos a ver más! ¡Chupito! ¡Chupito para la democracia! ¡La Marrueta! ¡Ey, Dios! ¡Ey, Dios, Madre! ¡Ahora, vais! ¡Ay, Dios, Marrueta! ¡Puta España y puto Cataluña! ¡Me tenéis conozco a la polla! ¡Ey, puto a Miguel, también! ¡Ey, por ahí! ¡Ey, esto es tu mierda! ¡Esta fana me agregó ayer al Facebook! ¡Para los que digan que la red social no vale para nada! ¡Ey! ¡Ahora, vamos a poner una banda! ¡Rogadme! ¡Ya! ¡Viva Marrueta! ¡No vamos a llorar! ¡Crees que la calle cuidará de mí, pero me da la nación a la primera actividad! ¡No te vas a ir por ahí! ¡Puede que alguna aterraje a ti! ¡Pero yo sólo sé decir! ¡Mircos, puños, cuídate de mí! ¡Me gustaba mucho! ¡Bestia, bestia! ¡Bestia, bestia! ¡Pero yo sólo sé decir! ¡Mircos, puños, cuídate de mí! ¡Gracias! ¡Mircos, applications, prepáquenos! ¡Buenos, puños, cuídate de mí! ¡Gracias, bestia! No hay profesionales, no hay profesionales, un milla, otra, 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 ahora va la buena, esa es la buena, la buena era esa, esta es mejor, bestia, bestia, no quedan profesionales, una, otra, 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 otra. Fim, pareció, no hay profesionales. ¡Con la carnicería! ¡Un tuchillo de cocina! ¡Un tuchillo de abogado! ¡Un tuchillo de abogado! ¡Un tuchillo de abogado! ¡��cilla de gato sí! ¡Esta! ¡Este tiempo! ¡Mano a mano! ¡Se oye! ¡Su ruido! ¡Viene acá! ¡Aquí, adelante! ¡Viene acá! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos más allá! ¡Un día, cualquiera! ¡Este tiempo! ¡Este tiempo! ¡Un día, cualquiera! ¡Este tiempo! ¡Este tiempo! ¡Un día, cualquiera! ¡Sí! ¡Es påinám nadar! ¡Pisa su ser! ¡Enorme! Esto es un melódico Vamos, ¡enorme! ¡Helor y el ser! ¡Pisa su ser! ¡Pisa su ser! Pero huevos con aceite, huevos con aceite, es amor We got the right to choose it, there ain't no way we lose it It keeps our life, it keeps our soul We fights all while we're mad in them Te don't be that lucky girl We got the right, it keeps our soul We got the right to choose it ¡Gracias! 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 ¡Aceite! ¡Quiero huevos con aceite! ¡Huevos con aceite! ¡Y jamón! ¡Oh! ¡Aceite! ¡Gracias! ¡Ah, la vida yo, la publicly! ¡Aceite! ¡Fe con aceite! ¡Gracias! ¡Aceite! 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 ¡Vamos con los meses! ¡Vamos! ¡Vamos con los meses! ¡Vamos con los meses! ¡Vamos con los meses! ¡Vamos! ¡Ayer! ¡Se aprendió esta canción ayer! ¡Voke! ¡Inc화 en la FE! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Vuevos con choritos! ¡Vuevos con choritos! ¡Vuevos con choritos! ¡Van a la �app ¡Vuevos con choritos! Queremos que supáis que somos incluso aún peor personas que músicos. De cualquier modo y manera tenemos una amplia y profunda y variada vida interior. Agregadnos al peso. Gracias, chavales. Esto es lo que jodes, es lo que jodes. La cosa va a ser paréntesis entre los guays y los otros guays. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Un aplauso para Dead Moon! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Es que será Fili... ¡Ripe! Si creíais que hasta ahora habéis... Está en mi gramos ensayado... Está el cabrón preguntando que cuál canta. Queridos amiguitos... ¡Todo está bajo control! ¡Todo! 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 En una aldea poblada por el inoluctible caos... ...resiste ahora y siempre al invasor... ...con una pasión mágica que les hace invencibles... ¡Todo! 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 Somos nada Todos los chingos de los comuneros En el mundo del popular Nosotros vivimos con el tenis Sobre mi mano y tanto En el mundo de los poderes Nos prometeremos gracia Vosotros lo veremos No, somos nada No, somos nada No, somos nada Todos los chingos de los comuneros En el mundo de los comunistas Y matan Todos los chingos de los comunistas Y matan Todos los chingos de los comunistas Y matan Todos los chingos de los comunistas Y matan Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ahora miren la gran duda de si tienes un problema o tienes un problema Si vamos anticipando Tienes un problema Rarísimo Pero es lo que va Quieres identificarlos Tienes un problema 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 Tienes un problema Quieres identificarlos Tienes un problema ¡Muchas gracias, señores! ¡Estoy abanqueando Boca! ¡Arcadio! 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 ¡Ahora no fui yo! ¡Esto para uno de vosotros! ¡El burro es gracioso! Hay que ensayar más chavales, son los buenos ¡Son los buenos, son los buenos! ¡A la tocha! 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 ¡No era así! ¡Aplaudid, joder! Tampoco no es tan buenos, ¿eh? Vamos a hacerla bien, Arcadio, Arcadio. Hola, soy el Yandes. El Troy McClure del Winchester Washington. Soy Daviles. Y para mí también Dani Fields Por favor Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.